A mí me parece absolutamente penal porque fue obstáculo, tocó mucho antes la pelota de Ronaldo y Tapia fue cuando iba corriendo Ronaldo la pelota y fue el obstáculo para que no se hubiera corrido. Punto, hijo mío. Sí, sí, pero es bonito esto de discernir. Es lo mejor que tiene el fútbol, ahí va Ronaldo contra Tapia y es el tercero. Brasil 3, Chile 0. Brasil sentenciando el partido en el último instante del encuentro. Susana no grita, Susana aplaude, esboza una sonrisa, ahora todo es brasileño. Ronaldo y el penal para el 3 a 0 cuando hubo errores chilenos en la salida y todo esto lo aprovechó el equipo brasileño. Si además no se mantiene una concentración, si además no se tiene la capacidad de anticipación, la verdad que en esto se aprovecha muy bien el cuadro de Brasil. Me queda la sensación que no es infracción penal, que es justamente Ronaldo quien atropella, Tapia. Es cierto que el balón no estaba al alcance del portero chileno y el árbitro...